Música Formas de santillibre que con un generoso no hay poder Porque guerrero es valiente y si se sabe depender Porque guerrero es valiente y si se sabe depender Y unirrego en el alma A ese bonito lugar Llego a tierra caliente con un car de cartelán Voy un par de cartelán a la llave Música 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 Agárrenlo, a ver Hay que ganar de plata Enferno de tierra Carabar búsqueda Enferno de tierra no de libros myths específicos ¡Vamos! 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 ¡Uno, chocales! ¡Ojo, patigresa! ¡Ana, césar en Guadalajara! ¡Y tres veces en el pueblo, patigresa! ¡Veamos, pasear! ¡Pendrosa las casas! ¡Quién traigo patatas! ¡Torquistas de vida! ¡Para la voz a la voz! ¡Para la voz a la voz! ¡Use la cabeza! ¡Recuerda! ¡Yo soy pistolero! ¡Pensé por novena! ¡Escolta la pereza! ¡De los queridos! ¡Escolta la pereza! ¡Escolta la pereza! ¡Escolta la pereza! ¡Escolta la pereza! ¡De los queridos! ¡Escolta la pereza! ¡Escolta la pereza! ¡Escolta la pereza!